Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mi me ayuda, yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera, con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía 200 puertas se vinieron Miren nomás Miren, miren nomás Y a venerar este altar Tú sabes que no podía Por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso yo vengo a verte De Culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Este santo del colgado Me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela Siempre prendida en tu honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!